A través de esta publicación 90 grados compas, les iba a comentar lo de Uruapan pero está muy fuerte, vamos a comentar que encontraron un cuerpo, pues ya saben en qué estado, fue el último que sucedió en Uruapan, el penúltimo fue en Zamora, que ya lo dimos a conocer en el otro video, y pues con esto el año 2019 Michoacán vivió uno de sus años más violentos que se tiene registrado en la historia, y se los había mencionado por ahí, igual o peor que en anteriores años, sobre todo durante el calderonismo. Les voy a comentar cómo está el asunto, el asunto es el siguiente, ustedes saben que nada más había entre 2 a 3 grupos narcoparamilitares en Michoacán, ahora hay hasta 5 el día de hoy, y puede haber más, ¿saben por qué? Porque ya les urge a las personas dedicadas al tráfico de drogas, de armas, minería, aguacatera, entre otros, empezar a ocupar terrenos para sus negocios de unos cuantos, y esto es grave, no estoy inventando compas, no tengo por qué inventarles, hay gente que empieza a decir, empieza a contar la historia, pero les digo, si no encuentran el hilo negro, y no le ponen un alto, las cosas van a seguir pasando, llámese como se llame, y el responsable, o el culpable, es Silvano Aureoles, pero tanto él, como sus autoridades, los que están por arriba, porque los policías, miren, hay policías que sí hacen su trabajo, hay otros que prácticamente no, y sobre todo la Guardia Nacional no ha hecho nada en Michoacán, han detenido 2, 3 tecatos del tecato del tecato del tecato del tecato del tecato, y por ahí, unos que se dicen luchadores sociales, que uno que vive allá en Morelia, anda presumiendo que encontraron camionetas, que se fueron robados, y luego mi amigo, por qué sigue pasando la violencia en Morelia, en Zamora, en Uruapan, en Jacona, en Apatzingán, y en otras partes de Michoacán, que antes no pasaba, podemos mencionar algunas poblaciones, como Chinicuila, por ahí, es que no me acuerdo del otro municipio, donde casi no ocurrían asesinatos, y ahora está pasando, y al rato, van a entrar en las comunidades autónomas, por eso, ojalá en Cherán, en Nahuatl, en Ensevina, se pongan, pero las pilas, porque esta situación pueda acrecentarse, y también porque la gente lo permite, compas, la gente en Michoacán, no sé qué va a pasar, no sé cuál sea su plan, no sé si se van a Estados Unidos, no sé si se vengan a la Ciudad de México, o a otro estado del país, o a otro país, no sé, no sé qué capacidad, o qué tengan ustedes, pues, de dinero, yo no me voy a meter en eso, pero lo que les voy a comentar, es lo siguiente, el recién concluido 2019, se significó por ser el año más violento, en los anales de la historia de Michoacán, en total, y con base en las cifras oficiales, fueron asesinadas, chequense esto, y yo hice también una publicación de Zacatecas, 1.832 personas, así mismo, se dio la cifra más alta de feminicidios, con 180, y en Morelia, con 287 crímenes, de la misma manera, se registró la cifra más alta en la historia, Morelia, y dígame qué ha hecho el güey este del Valencia, nada más se hace el tío Lolo, no sé por qué lo hace, si lo hace por negocio, para tener dinero, o para controlar gente, no lo sé, pero no ha hecho nada, y anda presumiendo, yo la verdad, como les digo, compas, no es por atacar, por atacar, es, hay gente que no ha hecho nada, y hay gente que está aparentando, que ha hecho cosas, y sigue pasando, porque no le exhorta a la gente a organizarse, porque no le exhorta a la reflexión, y a decir denuncien, porque nadie se atreve, solamente quieren salir como los héroes, como Superman, Batman, los Avengers, no sé, pero así parece, y ya estuvo suave, si no hacen que la gente trabaje, o se va a hacer floja, indiferente, o quién sabe qué más vayan a hacer, o hasta se adhieran a un cártel, eso es grave, pero bueno, y es que de acuerdo con las estadísticas dadas a conocer por las autoridades, en 2018 se registraron 1496 asesinatos cifra, que entonces eran la más alta en la historia estatal, por mes fueron los siguientes, enero 136, febrero 150, marzo 117, abril 114, en mayo 139 y en junio 175, en el segundo semestre va de la siguiente manera, 165 en julio, agosto 202, septiembre 220, octubre 219, noviembre 215 y el más alto hasta el momento, en diciembre con 224, para terminar con la cifra de 1832 asesinatos en el año, por municipios fueron Uruapan, Morelia y Zamora, los tres con más asesinatos en el año, en Uruapan 320, Morelia 287 y Zamora 250, de la misma manera el recién concluido 2019 fue el año con más asesinatos de mujeres en los anales de la historia estatal con 180, esto es grave compas, gravísimo y la gente no reacciona y saben por qué se los digo a las personas que viven en Michoacán, porque el desgobierno no está haciendo nada, yo no veo que le exijan, yo no veo protestas, yo no veo que hagan algo, yo no les voy a decir lo que tienen que hacer, ustedes saben cómo lo van a hacer, pero no no se ve ni un solo grito, no se ve, todos se lo dejan a un güey, todos se lo dejan al otro güey, todos se lo dejan al señor este, a la persona esta, o sea ya estuvo suave, dejen de creer en superhéroes, dejen de creer en héroes, ya quiten seso de la cabeza, cambien el chip, espero que este año, no importa que tarde, pero por lo menos den el grito, chingaos, esto es grave, yo no veo que le mientan la madre a Silvano, es más ni le dicen nada, se quedan callados, calladas, calladoas, no sé qué está pasando con ustedes, no sé qué traen, no sé la verdad si fue por lo de las autodefensas, o porque tienen miedo de algo, o porque, no sé, o ya les quitaron el corazón, bueno, vamos a decirlo de esta manera, o ya les quitaron su espíritu, y ya parecen robots, no sé, y discúlpenme por mi opinión, pero es que la verdad es preocupante, si yo realmente no me preocupara en Michoacán, yo les digo no se preocupen, yo los salvo, o dos, no digo nada, me quedo callado, y hay que lo diga otra persona, no compa, yo no soy indiferente, yo no voy a ser indiferente ante esta situación, yo no los voy a engañar, yo no les voy a decir, yo los voy a salvar, ustedes se tienen que salvar, ustedes, porque esto, esto es verdaderamente grave, y puede crecer aún más para este año, si no reaccionan, no les tengan miedo, entre más unidos estén ustedes, estos cabrones no se van a atrever a hacer algo, llámese como se llamen, Viagras, Jalisco, Templarios, Familia Michoacana, como se llamen chingaos, lo importante es que reaccionen, no importa, y tengan mucho cuidado con la gente, que los anda ahí toreando, que les anda diciendo, tengan mucho cuidado, ustedes mismos tienen que ponerse las pilas, va a haber gente que los empiece a engañar, tienen que ser inteligentes para saber, y desenvolverse, y denunciar a esas personas que tratan de manipularlos, tratan de hacerles daño, deben de hacer algo, porque ni la Guardia Nacional, ni la policía, tanto municipal como la de Michoacán, están haciendo algo, nada, nada, reaccionen, exijan, ya por lo menos exijan, ahí les dejo esta información, verdaderamente lamentable, me da mucho coraje, pero en fin, saludos compas.